Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenos días compañeros y compañeras. Estamos con Juan nuevamente. Buenos días Juan. Y seguimos organizando la Asamblea como un punto democrático fundamental de nuestro sindicato. La convocatoria de Asambleas. Buenos días Angélica. Buenos días a todos los compañeros que nos escuchan. Y sí, seguimos organizando la jornada, digo la Asamblea, dentro de la jornada institucional. Que la hemos transformado en una jornada unificada. Y es fundamental la Asamblea porque de ella surgen los mandatos para las acciones que tiene que realizar el gremio. Y todos sabemos que nuestra lucha fundamental está dada en contra de las reformas. Y en contra de cuestiones como es la inclusión, por ejemplo. Y el tema de las imposiciones que hay. Vamos a poner un ejemplo. O más que digamos cuestiones concretas. Como es la reubicación en media. Y en inicial el tema de la multiedad en las salitas. Y lo que se llama la escuela infantil. Estamos en Calle Roca 1831. De 8 de la mañana a 20 horas. Buscarnos en la web y en todas las redes como Aten Capital en Lucha. ¿Y por qué nosotros estamos reclamando que las asambleas sean en todas las localidades de la provincia? Esa es una pregunta muy importante. Porque en realidad nosotros siempre hemos reclamado desde que esta conducción provincial de nuestro gremio ha dejado de lado las asambleas, nos ha sacado las asambleas. Continuamente las hemos reclamado. Continuamente los compañeros en las escuelas las reclaman. Hemos hecho petitorios de todo tipo, juntando firmas, exigiéndole a la conducción provincial que convoque a las asambleas. Porque la asamblea es en donde se concretiza la unidad de los trabajadores. En nuestro gremio fundamental ganamos la pelea contra la Ley Federal de Educación precisamente teniendo como una base fundamental de organización las asambleas. Y hoy las queremos recuperar a como dé lugar porque es la única manera en que las escuelas no queden solas luchando contra la reforma. Y nosotros los trabajadores tampoco quedemos solos definiendo cuestiones frente al gobierno. Entonces quisiéramos que este órgano de democracia directa que son las asambleas históricas de Aten no de una línea y otra sino es algo que corresponde a la lucha de este sindicato fueran todas las seccionales. Hasta ahora no lo hemos logrado, por eso de las seccionales opositoras convocamos a esta asamblea para el 2 de agosto para votar de conjunto la posibilidad de un plan de lucha, un encuentro de trabajadores, todas las iniciativas necesarias para enfrentar las reformas en lo laboral, en lo pedagógico y también las situaciones de edilicias. Muchas gracias Juan. Nos encontramos con los compañeros y las compañeras en el próximo micro la semana que viene. Dale, nos vemos y un abrazo a todos los compañeros. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.